Se hizo canon la ruby de Krimadraus, si no sabes quién es Krimadraus es una artista o una artista que dibuja pues una ruby de Angry Birds pero con un diseño diferente más parecido al de Estela que pues aquí te lo hacemos en pantalla y Robio lo anunció diseño serial oficial y que posiblemente lo añadan en próximos proyectos que tengan de Angry Birds Ahora te dejo esta publicación que publicó Robio en Facebook en su página oficial de Angry Birds y en la Angry Birds Uriense Roby dice Robio que será la hermana de Red y no su pareja como todos pensábamos que sería Incluso antes de que la ruby de Krimadraus haya sido conocida por Angry Birds y Robio Hay una usuaria que ya le ha hecho muchos fanartes como pues la usuaria se llama Tiffany Fisher's Artists que ya le hizo como un peluche de la ruby de Krimadraus y también unos dibujos que están bastante chidos la verdad y hay varios de esos que ha hecho la artista Tiffany Fisher's Artists y varias cosas sobre la ruby de Krimadraus Bueno ya eso sería todo, recuerda que si te gustó puedes darle like, también si quieres puedes suscribirte ya que eso me da mucho para crecer aquí en Youtube Pero bueno sin nada más que yo soy Serito Crack y me despido